¿Qué es la última ponencia? Y ella me dijo, ¿y de qué hablamos? Y dije, de lo que tú quieras. ¿No? Fue así. ¿Y por qué? Ella es jurista ya de larga trayectoria, tiene una… bueno, ha tenido cargos de responsabilidad en administración penitenciaria, en centros penitenciarios, subdirección, ¿no? Pero tiene una virtud, que es, en toda esta trayectoria siempre se plantea de una manera neutra la praxis, ¿no? Pienso yo. Y a partir de esa reflexión nos siempre introduce no solo unas conclusiones y profundiza sobre ellas, sino que nos escribe artículos publicados, ¿no? Y que mediante ellos nos hace partícipes de estas reflexiones y que normalmente son… no son reflexiones conclusivas, ¿no? Sino que son reflexiones que invitan realmente a una proactividad de los juristas. Y fue en este sentido que le dije, Porto, la audiencia es tuya y esta proactividad la esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por la invitación para participar en estas jornadas, aparte de la amable presentación. Para mí es un placer estar aquí y compartir con vosotros lo que humildemente creo que podemos hacer en nuestro trabajo, ¿vale? Hay muchas cosas que podemos hacer que a veces no hacemos y, bueno, la ponencia va un poco de eso, ¿vale? Por eso lo de pasar de la forma al fondo, ¿vale? Ahora profundizaremos. Todos los materiales a los que voy a hacer referencia, tanto la presentación como las diferentes resoluciones, ¿vale? Se las he pasado a Gloria, se las he pasado a Joan, entonces están a vuestra disposición. Igualmente voy a ver si soy capaz de combinar la ponencia, la presentación, con algunos informes tipo que me he traído, en los que espero haber respetado la normativa en protección de datos y haber quitado todo el inconveniente. Y, bueno, por supuesto, os voy a comentar mi perspectiva profesional, ¿vale? Yo pertenezco a la Administración General del Estado. Hay matices, seguro, si la comparamos con vuestra experiencia aquí en la Administración catalana. Pero, bueno, aparte de que he intentado tenerlos en cuenta, un poco por la información que me ha pasado Joan, ¿vale?, en la presentación, pues luego si a la hora de las preguntas veis que hay determinados asuntos a matizar, a vuestra disposición, ¿vale?, y seguimos comentando. Bueno, como veis, hablo de la forma al fondo, ¿no?, del necesario tránsito de una cosa a otra. Yo siempre cuando discuto, cuando acabo discutiendo constructivamente, intento en las juntas, ¿vale?, me voy al 25.2, que creo que es lo que nos rige. Porque, bueno, pues se ha desarrollado de mil maneras, la reinserción no es un derecho fundamental, etcétera, etcétera, es un mandato legislador, pero, bueno, el 25.2 tiene un potencial inmenso que muchas veces no utilizamos, ¿vale? Y os he destacado un poco lo de Gozara, el interno de los derechos fundamentales, ¿vale?, igual que un ciudadano libre, en lo que sea compatible con la ejecución de la condena, con el cumplimiento de la pena privativa de libertad. Y ahí los juristas tenemos un campo inmenso de trabajo, que, como os digo, yo creo que muchas veces, por el propio peso de la administración, ¿vale?, y de la dinámica burocrática en la que todos trabajamos, pues no somos capaces de desarrollar, ¿vale?, a veces caemos nosotros mismos, ¿no?, en esa dinámica. Ejemplo, o sea, yo creo que, por lo menos lo que yo he vivido, ya digo, en la administración general, pues ha sido un proceso de conversión del jurista en alguien que da fe de los datos jurídicos que se aportan en la Junta, ¿vale?, o en los documentos que se envían al juez o en los informes que tiene que emitir el equipo técnico a efectos que sea, ¿vale? Como os digo, preparación de la Junta, donde hay un jurista que expone los datos que están en el expediente, elaboración de la TVR, de la tabla de variables de riesgo, que lo equipar un poco con el RISCAMBI que utilizáis aquí, ¿vale?, pues el jurista es el que introduce los datos de reincidencia, de profesionalidad, de si ha estado en régimen cerrado o no, ta, ta, ta. Y luego la elaboración del PCD, que me comentó ayer Joan, que aquí se llama de otra manera, pero bueno, que es la propuesta de clasificación y destino, ¿vale?, que es meternos en el SIP, en el SIP-C aquí, y decir, bueno, pues venga, datos jurídicos, coger el expediente y empezar a rellenar. Realmente, si yo repaso lo que tengo que hacer en un centro penitenciario por obligación es esto, ¿vale?, o sea, yo de lunes a viernes voy a trabajar, hago esto y se acabó y me voy a mi casa. Entonces, esto es pobre, esta es la forma, ¿vale?, esta es la forma. Y luego está el fondo, ¿vale?, luego está el fondo, que yo creo que es lo que tenemos que ser capaces de transmitir, ¿vale?, el exponer verdaderamente desde el punto jurídico cómo está un interno, si está preparado o no para iniciar el proceso de reinserción, eso por un lado, ¿vale?, por eso hablo de escritos abiertos en forma de informes, votos particulares, recursos, etc. Ahora vamos a ir concretando, ¿eh?, desarrollar toda… hay un campo inmenso, ¿vale?, de aspectos jurídico-penales que están relacionados incidentalmente con lo que es el cumplimiento de la condena, con los aspectos más penitenciarios a los que nos dedicamos y que muchas veces, pues, no caemos en ellos, no caemos en que podemos también encargarnos de su gestión, de su impulso, ¿vale?, y luego, bueno, pues, tratar de fomentar esos otros derechos a los que hace referencia el artículo 25.2 y que nos da cabida, nos da cancha para que ahí, pues, podamos también desarrollar nuestro trabajo. Vamos concretando cada una de las áreas. Escritos en abierto. Ya os digo, lo llamo un poco así porque, según el caso concreto, pues, estoy hablando de informes, ¿vale?, que se mandan a la autoridad judicial, por ejemplo, para fundamentar el por qué la Junta de Tratamiento ha tomado una decisión concreta, votos particulares, ¿vale?, en el caso contrario, y recursos si lo que estamos haciendo es, pues, una asesoría al interno, ¿no?, para darle los fundamentos jurídicos que le puedan apoyar en su queja, en su recurso ante la autoridad judicial. Ejemplos concretos, ¿vale?, que os voy a ir poniendo. Relativizar la TVR o el risk and be. No sé quién hacía esta mañana a la primera ponente una pregunta sobre el tema de la extranjería, los extranjeros irregulares. El risk and be, me imagino que, al igual que la TVR, dará una importancia desmesurada a la variable de extranjería, a pesar de que la arraigo, en muchas ocasiones esté aquí, ¿vale? Entonces, yo, simplemente por meter la variable 2 en la extranjería, que es interno, no nacional, incluso perteneciente a la Unión Europea, que tiene vinculación solvente a efectos de permiso, ya me suele dar en torno al 90% de riesgo de quebrantamiento de comisión delictiva, ¿vale? Ya no te quiero ni contar si el método drogodependencia, reincidencia o lo que sea. Bueno, pues, ¿cómo podemos relativizar esto? Pues, os he traído uno genérico. Bueno, este es el más específico y os pongo el genérico, ¿vale? Este, por ejemplo, es un informe tipo que empleamos. Vais a ver muchos votos particulares de psicólogo y jurista, porque somos muy cañeros y solemos ir juntos en estas cosas. Bueno, pues, este era un interno que lo llevaba fenomenal, ¿vale? Que había salido ya permisos, pero la tabla de variables de riesgo le daba, vamos, impepinablemente 95% de riesgo de quebrantamiento. Pues, bueno, lo que hicimos fue un voto particular fundamentando por qué llevábamos el tiempo apoyándole. Y era desmitificar, ¿vale? Relativizar ese 95%, explicar de dónde viene. Pues, un poco eso de un estudio estadístico que, en el caso de la Administración General, se realizó en el 1996, casi nada, ¿vale? Casi nada a la hora de valorar su relevancia y su vigencia. Y, luego, que la utilización automatizada de este tipo de datos estadísticos, pues, es contrario a la propia individualización del tratamiento. Es muy difícil que, no sé, que un dato estadístico, pues, pueda verdaderamente decir cómo está esa persona a nivel de reinserción, ¿vale? Entonces, hay jueces que se apoyan mucho en esto, pero hay que explicar que por detrás hay otras muchas cosas que no se tienen en cuenta. Y, luego, os pongo también otro ejemplo. Ya os digo que lo tenéis todo, ¿eh? Este es muy interesante utilizarlo con jueces refractarios al anterior. Y me explico. Muchas veces, el decir, bueno, señores, la TVR es un dato estadístico y, luego, está la realidad del interno, que está por debajo, ¿vale? Pues, eso no sirve. Entonces, es muy útil hacer comparativa. Cuando hay variables que consideramos que están sobre representadas en la TVR, pues, quitadla de la TVR y ya veréis que os da un índice de quebrantamiento infinitamente más bajo. Por ejemplo, en el caso de otro extranjero, ¿vale? Le daba 95% por meter, ya os digo, la variable de extranjería. Quitamos la variable de extranjería, dejamos todas las demás y el riesgo era de 5%. Es decir, la sobre representación se ve claramente y la autoridad judicial, que tiene que valorar esa tabla, pues, hombre, le estás aportando un dato bastante contundente. Y, luego, el tema de las expulsiones, ¿vale? No es lo mismo, y en este voto particular se hace referencia ayer, no es lo mismo una expulsión, por ejemplo, por el 53 de la ley orgánica de extranjería, que sabéis que en muchas ocasiones caduca una vez se cumple la condena. Es decir, para ejecutarla, la subdelegación de gobierno otra vez tendría que reiniciar todo el proceso de expulsión, ¿vale? Que una del 57. Entonces, pues, eso también es un dato muy relevante para el juez de vigilancia, ¿vale? Este es, como os digo, un poco la posibilidad que tenemos de relativizar eso, ¿no? La TVR y los datos que se extraen de la misma. Otro campo de actuación bastante importante del jurista es el de valorar el tema de los procedimientos pendientes a la hora de tomar determinadas decisiones administrativas, ¿no? Pasa un interno por permiso, pasa un interno para posible tercer grado y tiene procedimientos pendientes, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues, bueno, la valoración es compleja. Uy, se me ha ido. La valoración es compleja, ¿vale? Pero os he traído un pequeñísimo, está aquí, presunción de inocencia. Un recurso que preparamos para un interno en el que, pues, bueno, hacíamos referencia a determinadas resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, la sección quinta, ¿vale? En la que, bueno, ya sabéis que es la que lleva todo el tema penitenciario en Madrid y la sección quinta decía que las causas pendientes, evidentemente, son un factor a tener en cuenta, ¿vale? Pero son un factor a tener en cuenta cuando tenemos determinados datos. Es decir, solemos usar mucho eso de causas pendientes, pues, porque ha tenido una citación hace un mes, llamamos al juzgado y efectivamente nos dicen, sí, sí, tiene aquí un procedimiento iniciado en el que aparece como investigado. Y dices, ya, pero hay petición fiscal, se sabe cuándo son los hechos, se sabe el grado de participación, se sabe algo más en el que podamos basar la valoración, ¿no? Para cargarnos la presunción de inocencia, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un buen criterio, ¿no? Lo primero, ver qué datos tenemos, ¿vale? Lo segundo, claro, no es lo mismo hablar de una causa pendiente que igual se ha cometido en tercer grado, una presunta comisión de un nuevo delito en tercer grado, pero ya os digo, yo ahí, ¿vale?, teniendo como tenemos que respetar el derecho a la presunción de inocencia, pues hablaría más de una evolución penitenciaria irregular, si hemos regresado ya a ese interno, ¿vale?, no de una causa pendiente como tal para denegar un posible permiso. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ser cautos en estas cosas. Ahí tenéis datos que os pueden ayudar a la hora de valorar los procedimientos pendientes como factor desfavorable al interno y el jurista. Ahí tiene mucha cancha a la hora de dar una valoración jurídica fundada. Y, bueno, os hago referencia aquí al tema de la comisión disciplinaria. Yo no sé cómo trabajaréis o qué nivel de participación o de intervención, ¿vale?, tenéis en las comisiones disciplinarias. De nuevo, os hablo por experiencia propia. Yo, por los centros por los que he pasado, el jurista pinta poco en la comisión disciplinaria por no decir nada. Quiero decir, pues allí está el subdirector de seguridad, el de régimen, el director, jefe de servicios, funcionarios, y, bueno, pues la parte de la seguridad, la parte regimental, ¿vale?, es la principal. Y como muchos te dicen, bueno, esto te encaja en qué, no sé, en tal o en tal infracción, ¿no?, pero poquito más. Bueno, pues, de nuevo, ¿vale?, repasando, solo repasando por encima toda la jurisprudencia penitenciaria, y no me estoy retrotallendo muy atrás, ¿vale?, si repasáis las recopilaciones que hay del 2015 y del 2016, hay cada vez más autos que se meten en temas sancionadores. Y uno muy interesante es el del ámbito de aplicación espacial. Yo no sé por qué, supongo que leería un auto y, bueno, empecé a investigar un poquito en este tema, pero a mí me llamaba mucho la atención, pues no sé, yo trabajo ahora en el Dueso, pues un follón que monta un interno en la unidad de custodia de Valdecilla. Y yo, bueno, pues bien, pues ha montado un follón en Valdecilla. Pero que me digan a mí qué consecuencias tiene eso para la seguridad del centro penitenciario. Pues tendente a cero. O sea, nada. Otra cosa es luego la consecuencia tratamental que le queramos dar, ¿no?, como si hubiera tenido un mal uso de permiso. Oiga, a mí la policía me ha comunicado que este señor, pues no sé, andaba conduciendo un coche bebido mientras estaba disfrutando de un permiso. Pues me interesa. Para el siguiente permiso me interesa. Y otra cosa es, pues oye, que si resulta que ha atizado al policía que le estaba custodiando, pues penalmente tendrá su consecuencia, ¿no?, pero penitenciariamente yo no entiendo cómo eso atenta la seguridad del centro penitenciario. Y bueno, y aquí os he traído algunos de los votos particulares, porque no me apoya nadie en esta guerra, que yo he presentado allí, ¿vale? El problema aquí es que el reglamento del 81, la 108b y la 109a sí que específicamente contemplan como sujetos pasivos de las infracciones a las autoridades y a las personas en ejercicio de sus funciones fuera del centro. Pero, ¿vale?, pero es que, como os digo, hay muchos autos de jueces de vigilancia a los que ya os hago referencia que dicen que esa infracción, esa tipificación de infracciones, no ilegal, pero sí alegal, ¿vale?, cuando debiera de ser legal, hay que hacer una lectura de la misma conforme al reglamento del 96, ¿vale? Y el reglamento del 96 en el 231 nos dice claramente que únicamente se interviene disciplinariamente en aquellos casos en los que se ha tentado la seguridad del centro penitenciario, es decir, que la finalidad del régimen disciplinario es mantener la seguridad del centro, además sometido siempre a temas tratamentales, ¿no?, como finalidad última del cumplimiento de la condena. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí hay un campo amplísimo en el que muchos jueces de vigilancia están empezando a reaccionar. Ya llevan tiempo, ¿eh? Hay muchos autos del 2011, pero, como os digo, jurisprudencia del 15 y del 16, hay. Y, bueno, y que además no solo afecta ya, como la administración es, pues eso, como un rodillo, ¿no? No solo se aplican las infracciones del 109A y del 108B, que son las que específicamente preven que puede ser sujeto pasivo a alguien exterior al centro y en el exterior del centro, ¿no?, sino que esto se aplica habitualmente. O sea, yo he visto la infracción leve del 110A, por ejemplo, aplicada a un caso cometido en calabozos o la desobediencia, porque ya se extiende, ¿vale? Incluso para los casos, ya os digo, en que la infracción específicamente no prevé que el sujeto pasivo pueda estar en el exterior del centro. Como os digo, tenéis los diferentes ejemplos, ¿vale?, en el material que os he pasado, haciendo referencia a todos esos supuestos de infracciones. Y, bueno, luego otro punto que también tiene que ver con la comisión disciplinaria es el del eventual non-visiniden. Como sabéis, en non-visiniden, en puro, si lo respetáramos desde la institución penitenciaria, lo que tendríamos que hacer es paralizar el procedimiento penitenciario disciplinario en todos aquellos casos en los que entendemos que se ha podido cometer algún delito. Son muchos, ¿vale? Yo entiendo que a veces no podemos ser puristas jurídicamente, porque eso paralizaría muchos procedimientos disciplinarios. Y también, por otro lado, es ejemplificante, ¿vale?, que el interno vea que la administración actúa. Pero es cierto que yo me planteo hasta qué punto somos justos. Cuando, por ejemplo, al cabo de los años, ese señor es absuelto en vía penal o, bueno, se le pone una pena que no tiene para nada en cuenta los días de aislamiento que ha podido cumplir en una prisión. Y encontré un auto, ¿vale?, del juzgado penal 5 de Palma de Mallorca, es del 94, es antiguo, que restaba los días de aislamiento, ¿vale?, que se habían cumplido, de luego, la pena impuesta. Entonces, a efecto, es como si hubiera sido preventivo. No sé, me pareció muy original. Y, bueno, ahí lo tenéis. Vale, estará la primera, el primero de los aspectos que os decía. Vale, cuestiones jurídico-penales, ¿vale?, que pueden ser importantes. Lo anterior era un poco más como lo penitenciario, ¿vale?, lo que está más relacionado con lo que es nuestro día a día. Las cuestiones jurídico-penales son otros asuntos incidentalmente penitenciarios, ¿vale? Os he destacado tres, pero seguro que eso se ocurre en muchísimos más. La triple de la mayor, la petición de TBC desde trabajos en beneficio de la comunidad, en lugar de responsabilidad personal subsidiaria, y el tema de los deslicenciamientos y beneficios penitenciarios, que yo no sé, seguro que os suena, en tema de penados mixtos, ¿vale?, penados con preventiva. Brevemente, la triple de la mayor. El centro donde yo trabajo ahora, no sé si lo conocéis y si no, os invito a que lo conozcáis. Vamos, yo estaría encantada de enseñaroslo. Es un centro muy peculiar. Está en medio de un monte, es muy abierto, se ve la playa, ¿vale? Es bueno para los funcionarios, porque es un ambiente de trabajo genial, pero también para los internos. Desocializa menos, ¿vale? O por lo menos hay ese, no sé, ese mito dentro de una institución, que ir al dueso a cumplir condenas largas, pues no es tan malo como cumplirlo en un centro cerrado, lleno de cemento, etcétera. Entonces, como jurista, yo la peculiaridad de trabajar ahí es que te encuentras con condenas muy largas, muy largas, ¿vale? A veces son largas porque sí, o sea, son una condena larga, pero a veces tienes muchas condenas no tan largas que se han ido juntando y han dado, pues bueno, el típico, ¿no?, condenón inabarcable. Entonces, la triple de la mayor, la acumulación jurídica, la aplicación del 76, da un juego tremendo, da un juego tremendo que además el jurista es el principal protagonista, porque no hay nadie que tenga la información que tenemos nosotros en nuestro poder. Tenemos todas o casi todas las sentencias que han dado lugar a prisión, a no ser que haya alguna que esté suspendida, etcétera, y las tenemos todas juntas, ¿vale? Entonces, podemos trabajar un montón con esto. Y, bueno, os he traído varios ejemplos, ¿vale? Pero lo más relevante en esta materia es que el Tribunal Supremo, lo más actual, se está moviendo muchísimo, ¿vale? Está emitiendo unas sentencias muy favorables a la reinserción, mucho. Por ejemplo, hasta hace no poco, únicamente se permitía hacer un bloque, ¿no?, desde la más antigua a coger la primera y, bueno, no se permitía eso, de escoger la sentencia que tú querías y la condena que tú querías para decir, hacer la triple más favorable al interno. Pues ahora sí, desde el 2016 el Tribunal Supremo dice que sí. Y eso ha dado pie a rebajar muchas condenas. Luego, el resto de sentencias que os pongo en el segundo punto son sentencias que también suponen un cambio. Hasta hace no mucho, un auto de acumulación jurídica solo se podía cambiar si venía una condena nueva, ¿vale? Ahí en el dueso nos empezamos a plantear si se podría cambiar una acumulación jurídica por esta jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2016, que era más favorable. Teníamos muchos internos a los que se le había hecho la triple de la mayor conforme a la jurisprudencia anterior, que si cogíamos otra vez todos los datos jurídicos, fecha de hechos, fecha de sentencias, condena, pues veíamos que conforme al criterio del Tribunal Supremo la cosa mejoraba, ¿vale? Y en base a esas sentencias que permiten modificar autos en función de interpretaciones jurisprudenciales más favorables, pues hemos conseguido dos autos, uno de Huesca y otro de Santander, que han rebajado, ¿vale? Han modificado un auto firme de hace ya bastantes años, rebajando la triple de la mayor, ¿vale? En base a esa nueva jurisprudencia del Supremo. Y luego el tema de las sentencias de estorbo, que os lo destaco, porque espero que de aquí a, no sé, a dos o tres años, pues oigamos hablar mucho de esto y sea el siguiente paso que del Supremo, ¿vale? Como os digo, el Supremo ahora permite escoger la condena que tomas como referencia para hacer la triple, pero no te deja quitar las sentencias gordas, o sea, las condenas gordas, las que determinan la triple. No es lo mismo la triple de tres años que la triple de dos. Y puede cambiar mucho la cosa, ¿no? Hay jueces, hay magistrados del Supremo que son favorables, ¿vale? También a dar este siguiente paso y decir, bueno, no solo vamos a dejar escoger cuál es la primera sentencia de referencia, sino que incluso vamos a dejar que se queden fuera aquellas condenas, ¿vale? Que sean excesivas, que fastidien la triple, ¿vale? Que la hagan inviable. La mayoría, la mayoría, bueno, yo por ahora no he visto ninguna, he visto algunos votos particulares, ¿vale? Y, no, no, me alegro, yo creo que es el siguiente paso a dar, ¿vale? Es el siguiente paso a dar. Como en el caso anterior, os he dejado ejemplos, aquí tenéis acumulaciones, tenéis, bueno, este es el gordo, por así decir, ¿vale? Es un caso, pongo fecha de hecho, sentencia, y os pongo todo el fundamento que nos ha servido para modificar esos autos, ¿vale?, de acumulación ya firmes, ¿vale? Y, bueno, pues un poco en qué se basa y para qué veáis el caso práctico, ¿vale? Porque esto es muy visible, es mucho rollo jurídico, pero luego es muy visible, ¿vale? Entonces, ahí lo tenéis. Y, por supuesto, vamos, haced uso de ello. El caso 2 es una solicitud de ampliación, que esto es más sencillo, esto es lo típico, ¿vale? Es lo que se venía haciendo. Tengo una condena nueva, solicito una ampliación de la acumulación. Pero ya os digo, lo relevante ahora es el anterior. Tengo una jurisprudencia nueva, voy a solicitar un cambio de la acumulación, ¿vale? Y luego, el tercero, que este es muy chulo, es un caso muy chulo, que yo creo que nos van a denegar sin lugar a dudas, pero bueno, hay que intentarlo. Y es otra cosa en la que somos los únicos que podemos dar pie a que esto se inicie, ¿vale? Con una solicitud del interno, yo lo que hacemos allí es impulsar un poco, informar al interno para que haga la solicitud y la mandamos informada, ¿vale? La mandamos con un informe. Entonces, este es un caso, fijaros, el Supremo dice que causas licenciadas se pueden tener en cuenta para la triple de la mayor, ¿vale? Claro, este hombre tiene una causa licenciada en un país extranjero que le mejora la triple, le baja la condena. Entonces, la primera parte la cumple, causa licenciada para hacer la triple. La segunda, ya sabéis que la ley 23 de 2014 ha prohibido hacer la triple de la mayor entre condenas impuestas en España y condenas impuestas en el extranjero. ¿Por qué? Pues bueno, principalmente, desde mi punto de vista, pues porque se legisla mucho ad hoc pensando en un colectivo concreto de internos que tienen condenas en Francia y condenas en España, ¿vale? Pero realmente ha habido sentencias del Supremo que han acumulado sentencias españolas y extranjeras y luego, además, tenemos la directiva de 2008, ¿vale?, de reconocimiento mutuo. La tenéis aquí y, bueno, pues es un informe que intenta fundamentar, ¿vale?, una triple de la mayor con una condena licenciada y extranjera. Ya os digo que, vamos, el éxito que va a tener esto es poco, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Más, segundo punto. TBC es por responsabilidad personal subsidiaria, ¿vale? Nada, una pequeñísima idea. Ya sabéis que la reforma de 2015 lo que hace es quitar la sustitución, ¿vale?, y los requisitos de la sustitución son los de la suspensión. Bueno, la sustitución se convierte en una condición para la suspensión, pero no hay requisitos para la sustitución, ¿vale? Entonces, el 53 del Código Penal nos da pie, de nuevo, a pedir que muchas responsabilidades personales subsidiarias puedan cumplirse como TBCs a la vez que el cumplimiento de la condena, ¿vale? Os dejo aquí la petición que solemos utilizar allí, porque, bueno, pues porque es bastante reconocible para los juzgados de allí de Santander con los que trabajamos. Y esto es lo importante, os dejo el informe en el que fundamentamos, ¿vale?, por qué hacemos esa petición. Hay autos, estos son reales, no me los he inventado, ¿vale? O sea, la Audiencia Nacional ha estimado estas peticiones y, bueno, y otras. La Audiencia Provincial de Vizcaya tiene unos autos, vamos, jurídicamente, pues muy fundamentados en los que dice que esta vía se puede utilizar al margen de la suspensión, porque al final la responsabilidad personal subsidiaria es una especie de castigo a la insolvencia, ¿vale? Y, bueno, pues ahí lo tenéis. Si os digo que aquí hemos conseguido muchos avances, por ejemplo, en delitos contra la salud pública, hemos conseguido que no se les sume, pues los tres, seis meses de rigor por la multa que se les pone, ¿vale?, como responsabilidad personal subsidiaria, pero no hemos tenido nada de éxito en los delitos económicos, ¿vale? Ahí sí que no ha habido posibilidades, vamos, no conozco resoluciones, quizá vosotros sí, ¿eh? Yo ya os digo que la mayoría entran en tema de contra la salud pública. Y el último aspecto de esas otras cuestiones jurídicas es el de los penados mixtos, ¿vale? De nuevo, somos una pieza clave, una pieza privilegiada para este tipo de cuestiones que pueden hacer que la situación jurídica del interno mejore o sea más justa, ¿no?, más acorde. Os hablo de deslicenciamientos y beneficios penitenciarios. Bueno, es el caso de un interno que entra preventivo por una causa y mientras está preventivo, dos, tres, los años que sean, pues está cumpliendo penadas que le van llegando, ¿vale? Evidentemente, esto no va por la vía de aquella sentencia del Tribunal Constitucional que dejó que el tiempo de preventivo y penado cuente para las dos, no. Pero si ese señor hubiese estado cumpliendo de manera sucesiva, ¿vale?, los beneficios penitenciarios se lo hubieran adelantado. Es decir, si no hubiéramos licenciado las causas penadas que se va cumpliendo, no nos queda otra, no nos queda otra que licenciarlas. Pero, claro, si todo eso se hubiera tenido en cuenta, la cuarta parte se la adelanta. La fecha definitiva no, pero la fecha de la cuarta parte se la adelanta bastante. Depende del tiempo que haya cumplido, está dando preventivo. Entonces, os he pasado aquí, pues lo mismo que antes, ¿vale? Tenéis una solicitud del interno pidiendo que se le tengan en cuenta seis meses que había cumplido mientras estaba preventivo y luego el informe en el que se fundamenta, que hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo que efectivamente entendió que esto era lo justo, ¿vale? Si pedís cosas de estas, vamos, tened en cuenta, yo os digo porque a mí fue un poco la riña que tuvimos con el juez de vigilancia penitenciaria. En la primera petición que le hicimos al interno, pusimos que solicitaba el deslicenciamiento de las causas cumplidas, ¿vale? Y el juez, a pesar de que entendía perfectamente de qué iba el tema, dijo que no era competente para deslicenciar. Entonces, la segunda petición fue, por favor, tenganme en cuenta las causas cumplidas a efectos de beneficios penitenciarios sin deslicenciar nada de lo licenciado, ¿vale? Bueno, pues son matices jurídicos con los que te ríes cuando pasa el tiempo y te aprueban lo que pretendías. Y finalmente, ¿vale? Para no aburriros, que estaréis ya cansados, otros derechos, ¿vale? Otros derechos, otros aspectos en los que podemos intervenir. Pongo lo de la relación paterno-filial porque nos hemos encontrado con bastantes casos en los que hay internos que no quieren que sus hijos vayan al centro penitenciario o internos separados que las madres que tienen la custodia no quieren que los hijos vayan al centro. Esos internos, imaginaos, cuentan con una sentencia de divorcio en la que se dice que, sabiendo y conocedores de que ese señor está condenado a prisión, pues cuando tenga permisos ordinarios, que disfrute, ¿no?, de las visitas. Claro, esto es una forma como decir, bueno, y si no tiene permisos, no está desarrollando ese derecho que tiene, que además es deber y que además es un derecho del crío, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho a veces ha sido fomentar que el juez establezca las salidas al punto de encuentro como permisos extraordinarios, como si fueran diligencias judiciales para el juzgado, pero como permisos extraordinarios para nosotros, ¿vale? Entonces, esa es una vía también interesante, ¿vale? Tema de responsabilidad civil, muy candente gracias a un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de marzo. Bueno, ya sabéis que hay opiniones de todo tipo. Hasta ahora, pues bueno, había bastantes autos que estaban diciendo que prescribía la responsabilidad civil a los 15 años de un día. Cuando se ha producido la modificación de la ley de enjuiciamiento civil, que rebaja ese plazo a cinco años, pues claro, hemos entrado todos un poco en pánico, ¿vale? Y está este auto que dice que es imprescriptible, este y otros, ¿vale? Hay motivos para ambas posturas. Es cierto que la víctima, pues tiene derecho a ser resarcida. Es cierto que si decimos que la responsabilidad prescribe, pues estamos dando un plazo de cinco años para que el interno se cruce de brazos y deje pasar el tiempo, ¿vale? El plazo. Pero es verdad que la situación actual en responsabilidad civil, yo por lo menos lo que vivo en los centros donde he trabajado, es que el interno también, después de 20 años, 15 años de haber cometido el delito, no sabe muy bien lo que le va a pasar con la responsabilidad civil. Lo que sabe es que no puede tener nada a su nombre, que eso es lo mejor. Quiero decir que también hay un poco de inseguridad jurídica para los condenados, ¿vale? Es otro tema, es otro gran tema. Protección de datos, por lo que he escuchado a Ismael, pues bueno, estáis súper avanzados en lo que es acceso al expediente de los internos. Nosotros no damos acceso al expediente, nosotros informamos de palabra. Y bueno, es otro tema en el que los juristas tenemos mucho que trabajar y en el que la Administración General tiene mucho que aprender de la catalana. Y bueno, lo último que os pongo, pues eso, es un poco toda la filosofía de esta breve exposición. Es que no somos conscientes como juristas. A mí me dijeron muchas veces cuando yo trabajé en Madrid, me he vuelto a Santa Oña, claro, Santa Oña como centro, el dueso no tiene la vidilla que puede tener Soto del Real, donde estuve, y te vas a aburrir, te vas a… Pues yo creo que no somos conscientes de lo que podemos hacer. Yo creo que ese es un problema que tenemos los juristas, que muchas veces no somos conscientes de los datos que tenemos, de la información que tenemos, de las posibilidades que la norma nos da. Y ahora lo malo, brevemente. ¿Cuáles son los tres problemas que yo me he encontrado principalmente a la hora de trabajar de esta manera? Pues que no hay un procedimiento interno que nos dé pie a todo este tipo de cosas que os he ido comentando. Es un poco, pues bueno, la buena voluntad tuya y la buena voluntad del que recibe los papeles, incluidos los juzgados. No somos parte procesal en nada, en nada. No tenemos habilitación procesal, con lo cual muchos de los temas que planteamos tenemos que estar absolutamente coordinados con el abogado de turno, de oficio, que le toque al interno. Es fundamental. Y luego lo tercero, pues a veces podemos chocar, y yo, pues eso, vamos, tengo que ser sincera, esta filosofía de trabajo muchas veces choca con la filosofía de trabajo de la administración o del propio centro, ¿vale? Y me explico. La administración muchas veces tiende, pues que lo mejor es tener internos obedientes, que cumplan las normas y que acepten las resoluciones administrativas que se adoptan, ¿vale? Yo creo que no. Yo creo que nuestro papel es otro. Nuestro papel es hacer ciudadanos responsables, que cuando salgan no vuelvan, ¿vale? Y que sean responsables y autónomos en el respeto a los derechos del de enfrente. Y para mí la mejor manera de conseguir eso, pues es también respetando los suyos y fomentando que los derechos que son compatibles con la privación de libertad, pues también se les respeten, ¿vale? Y bueno, muchísimas gracias. Y os dejo ahí el contacto, ¿vale? Y ahí me localizáis. Venga. Que se ha entendido, ¿no? Porque de tanto en tanto hay que llamar a puerto, ¿no? Y un poco es esto, es reflejo de lo que pasa cuando lees sus artículos, ¿no? Que dices, realmente te interpela a ser proactivo, ¿no? En muchas cosas en las que dices, se pueden hacer, ¿no? O, como menos, no cerrar la vía e intentar hacerlas, ¿no? Porque realmente la realidad la vamos modificando, ¿no? Con estas reflexiones, inquietudes o cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias por el esfuerzo de venir. A vosotros. Y abrimos, si hay alguna pregunta, para puerto. Estamos en on time, será la primera jornada que acabemos on time. ¿No? Bueno, es vuestra oportunidad. Has hecho un trabajo reciente sobre la comisión disciplinaria. Sí. Y aquí has introducido aquí un tema sobre el non-miss in idem, que no… Un hecho en prisión puede provocar una luz de consecuencias jurídicas. Yo quería que ampliases un poco la idea esta. O sea, no tan solo con la idea de que si elevamos al juzgado la instrucción del hecho que se paralice el expediente, y no sé hasta qué punto le beneficia, sino desde el punto de vista de las actuaciones en el propio centro penitenciario, que a veces es la extinción laboral, suspensión laboral, más la sanción, más lo que sea. Es bestial, sí, sí. Si lo de menos es… Eso es totalmente cierto. Lo de menos… O sea, me voy al non-miss in idem porque es cierto que muchas veces dices, hombre, lo penal y penitenciario, ¿no? Que es lo que es más relevante. Pero es que vamos, al que comete una sanción, una infracción, le cae la del pulpo. O sea, por todos los lados. Por todos los lados, sí, 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 sí. Y, pues eso, valoración tratamental desfavorable, ¿vale? Porque, pues, pocas… La dinámica de las juntas, ya os digo, hablo por experiencia propia, ¿eh? Pero es difícil sacar un permiso adelante cuando hay una sanción sin cancelar. Y dices, pero bueno, que esto no tiene la gravedad que se le está dando. Eso se tiene que cancelar y tiene múltiples consecuencias, además de la penal y la penitenciaria. Sí. Lo que pasa a mí, lo del non-miss in idem, me interesa más por la vía penal, porque yo sí que creo que hay… que hemos hecho trampas. O sea, es cierto que el Constitucional nos lo permitió en la sentencia del 91, ¿vale? Dijo, bueno, hay diferente fundamento, porque está la seguridad del establecimiento y está el bien jurídico que se ha atacado, ¿vale? Pero es que, a lo de antes, el 231 del reglamento, resulta que nos dice que… Bueno, y el 32, que podremos intervenir disciplinariamente solo para asegurar la seguridad del establecimiento. Y dices, claro, entonces estamos dando pie a que siempre podamos intervenir cuando hay posibilidad de acumular infracción administrativa, disciplinaria y penal. Quiero decir que el reglamento ahí nos da una cancha amplísima, porque coge el argumento del Constitucional, lo hace suyo, y claro, dice, si la finalidad del régimen disciplinario la pone como excusa para incumplir el non-miss in idem. No sé si me explico. O sea, hace fraude, hace fraude. Pero esto no lo he dicho en público. No lo has dicho. No lo he dicho. ¿Alguna pregunta? Yo, ya para finalizar, voy a decir algo que tampoco lo he dicho en público. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de hacer un seminario sobre régimen abierto, precisamente con Xavier Sandalinas, que ha estado en la ponencia anterior. Y un poco, en la línea de esta proactividad que comentabas, no tenemos representación procesal. Y es una consulta pendiente, porque no sé si la entendí bien, que él nos dijo, y para mí habría una puerta en esa representación, independientemente de que siempre podemos instar a que haya una asignación de representación de oficio y demás. Y él nos decía, si no entendí mal, que es que cada vez que hay una ejecutoria, una ejecución, hay una atribución de defensa de oficio. Y entonces, hipotéticamente, el interno siempre está representado legalmente. Quizás por mi desconocimiento fue una sorpresa. Es verdad, si cada interno tiene atribuida una representación, otra cosa ya son las diferentes ejecutorias. Pero si cada interno tiene atribuida una representación ya de oficio, ¿por qué no explorar esta representación de oficio a efectos de gestiones? Ya le digo, no lo he dicho en público, me queda consolidar si realmente esto es así. Pero muchas veces pensé que se puede tirar de esta, informarnos en estas cosas que a veces podemos hacer. O demás, y explorar esta vía de si esto es así, realmente también un campo a identificar es qué representación de oficio tiene el interno para sus intereses. Poder contactar un poco con comentarios. En esta conversación que teníamos, porque ella cuando configuraba la ponencia, me decía, y realmente es su eje, la tutela efectiva de los derechos del interno. Y nosotros como motor en ello. Pues yo para finalizar, nuevamente gracias por todo. A vosotros, de verdad, y me tenéis en esos correos para lo que queráis. Vale, gracias. Y entonces, más que la Cluenda, a mí ya me conoce de sobres, y además yo solo agradezco nuevamente que haguéis vingut. Portemos 11 jornadas, ¿no? Y es un placer siempre veros. O sea, que os convido a la 12 en este sentido. Gracias. 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 Gracias.